¡Oye! ¡Oye! Si se va mi hembra, ¿a qué te dirán? Si se va mi hembra, ¿a qué te dirán? Que a mí nada más, ay, me quedo el refrán Que a mí nada más, ay, me quedo el refrán Me quedo el refrán, ay, a mí nada más ¡Vamos! ¡Ahora abre España! ¡Vamos a la doctor Marcos! Ay, ve la que se fue, ve la que se fue Pero ella me quiere, ve la que se fue Pero ella me quiere, que yo estoy seguro Que donde me vuelve, que yo estoy seguro Que donde me vuelve, que donde me vuelve Ay, yo estoy seguro Seguro que sí, Alfredo Y otra vez que... ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja! Pero que swing, muchacho, Melfi ¡Ay, hombre! ¡Vamos! 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 Cierre y se pide Que dije que volví a favor Con el toro de los antredos El que escribían la negociación Acespesa lo que hay de este lado Diablo, comprende Pero para los que quieran mambo ¿Dónde están los problemas, Luisito? Pero Comparece bien, ven a esta agrupación Y pide que hay, que hay Oíste ¡Eh! 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 ¡Eh!